¡Aleluya por la tierra en el cielo del entero! ¡Levanto mi compañero, orgulloso de mi pueblo! ¡Aleluya por la tierra en el cielo! ¡Aleluya por la noche en la guitarra del daño! ¡Levanto mi compañero, orgulloso de mi pueblo! ¡Aleluya por la tierra en el cielo del entero! ¡Yo te saludo mi pueblo con la mano en el sombrero! ¡Con el llanto y la garganta, porque volver ya no puedo! ¡Aleluya por la tierra y la garganta, porque volver ya no puedo! ¡Aleluya por la tierra y la garganta, porque volver ya no puedo! ¡Aleluya por la tierra y la garganta, porque volver ya no puedo! ¡Aleluya por la tierra y la garganta, porque volver ya no puedo! Gracias por ver el video